RTVC Noticias, emisión fin de semana. 7 en punto, buenas noches y bienvenidos a RTVC Noticias, fin de semana, conectados 24-7. Dos temas son los que concentran la atención de los colombianos a esta hora. Así es, muy buenas noches Lina, Camilo y a todos nuestros televidentes. El primero tiene que ver con los cuatro años de la tragedia que cumple hoy Mocoa. En el 2017, dos ríos se desbordaron, generando una avalancha que dejó más de 300 personas muertas y graves daños en el casco urbano de la población. Y el segundo tema que concentra la atención es el proceso de vacunación en el país. El gobierno nacional hizo un llamado para acelerar la aplicación de los biológicos. De esa manera, comenzamos. Aumentaron los contagios por COVID-19 en Colombia. En las últimas 24 horas, el país reportó más de 11.000 casos y casi 200 muertos. No es hora de bajar la guardia. Así se vieron las calles de Medellín minutos antes de iniciar las restricciones de movilidad para evitar aglomeraciones en Semana Santa. En el Valle del Cauca, los caleños acataron las medidas. Información desde las regiones. En libertad, las cuatro personas que habían sido retenidas por la Guardia Nacional Venezolana en el estado de Apur. Los dos periodistas y los dos activistas confirmaron que no fueron agredidos por los informados. Mocoa, cuatro años después de la avalancha que destruyó la capital del Putumayo, sigue esperando que finalicen las obras de reconstrucción. Según las autoridades locales, el mayor avance es en el acueducto. Por solicitud de sus familiares, Freddy Guarín, jugador de Millonarios, fue detenido en Medellín. El club azul y varias figuras del deporte le enviaron voces de apoyo. Y en deportes, James Rodríguez habló de todo, sus lesiones, su posible regreso a las canchas con el Everton y la Selección Colombia. Detalles en nuestra sección deportiva. Y en Cultura, les contaremos sobre la convocatoria de Señal Colombia, la agenda en el Jardín Botánico de Bogotá para Semana Santa y otras actividades que pueden disfrutar en los días festivos. Iniciamos nuestra emisión con un llamado al buen comportamiento de los colombianos. Porque en las últimas horas, Colombia supera ya los 11.000 contagios de COVID-19, una cifra que preocupa a las autoridades por la posible aglomeración que se podrían presentar durante la Semana Santa. Así es, ese es el número de infecciones más alto en los últimos dos meses. Y las autoridades hicieron un llamado para no bajar la guardia. En regiones, Antioquia y por las ciudades Barranquilla y Bogotá, presentaron las cifras más altas de contagios. Desde el pasado 28 de enero, cuando hubo 12.278 contagios, Colombia no llegaba a las cifras de las últimas 24 horas. Solamente los números de esta semana preocupan. El lunes hubo 7.049 casos, el martes 7.952, el miércoles 8.646 y hoy jueves 11.449 casos. Las zonas del país con más contagios fueron Antioquia, con 2.668, Barranquilla, con 1.696 y Bogotá, con 1.658. Estas tres acumularon 52,5% del total de casos de hoy. La tarea de cuidarnos está en manos de todos. Ante la nueva ola de contagios, las autoridades nacionales y locales han hecho el llamado para evitar aglomeraciones, viajes y celebraciones. No podemos relajarnos. Aún la gente vacunada tiene que seguir usando tapabocas, tiene que seguir con el lavado de manos, tiene que seguir con el distanciamiento, con la buena ventilación. Colombia completa 2.200.000 vacunas aplicadas y la meta para este 17 de abril es llegar a las 3 millones de dosis. Y atención viajeros, porque desde el próximo 7 de abril, Colombia exigirá la presentación de una prueba PCR negativa para entrar a este. La decisión del Ministerio de Salud se dio por la aparición de las nuevas variantes de COVID-19 provenientes de Brasil, el Reino Unido y Sudáfrica. Las medidas que continúan son la desinfección de los espacios en los aeropuertos y la entrada única de los pasajeros que van a viajar sin acompañantes. Y fueron liberados los dos periodistas de NTN24 y los dos activistas de una ONG que ayer habían sido retenidos mientras cubrían los enfrentamientos entre la Guardia Bolivariana y las disidencias de las FARC. Las cuatro personas se encuentran a salvo. Tras más de 24 horas retenidos e incomunicados, fueron liberados Rafael Hernández y Luis Gonzalo Pérez, periodistas de NTN24 y dos activistas de la ONG Fundarredes, quienes cubrían el conflicto en el estado Apure, en Venezuela. Agradecemos a Dios que están con vida, que están en libertad en este momento, sin sus equipos de telefonía, sin sus cámaras con las que venían haciendo el trabajo de prensa y de documentación en defensa de derechos humanos. Lo que se impone frente a ello es la censura, impedirle a los medios de comunicación que documenten y que puedan visibilizar la situación que se presenta. Esta imagen da cuenta de que están a salvo y sin saberlo, minutos antes de su liberación, el presidente de la República rechazó estos hechos y exigió su liberación inmediata. De otro lado, el vicepresidente de Comunicación de Venezuela afirmó que los pobladores ya comienzan a retornar. Sin embargo, los enfrentamientos en esta zona no paran y del lado colombiano, en Araujita, ya son cerca de 7.000 los desplazados que huyen del horror de los combates. Y son más de 140 horas las que completan la búsqueda de los 11 mineros atrapados en Neira Caldas. Los trabajos se han dificultado por la inestabilidad del terreno y los problemas en la máquina. Aunque la construcción del Jarillón para contener la filtración de agua del río Cauca en la mina tiene un avance del 80% y más de 1.500 metros de obra, se necesitarán en más días para llegar a los mineros. La noche del 31 de marzo de 2017, en el departamento de Putumayo, en el municipio de Mocoa, una tragedia se vivía tras la avalancha de los riachuelos Mulato y Sangoyaco. En la tragedia, las autoridades contabilizan 320 muertos, 11.000 afectados, al menos 2.000 damnificados y 17 barrios destruidos. Nuestra compañera Betty Fajardo, periodista de Radio Nacional, habló con algunos habitantes del municipio cuatro años después de la tragedia y este es su informe. Han pasado ya cuatro años de la tragedia en Mocoa, Putumayo. Las familias todavía recuerdan que a las 11 de la noche la tranquilidad y la calma de este municipio se rompió con escenas desgarradoras tras la avalancha de los riachuelos El Mulato y Sangoyaco. Jairo Carvajal, damnificado de la tragedia de Mocoa, dice que es un día muy triste para los sobrevivientes. Pues yo, gracias a Dios, no perdí familia, pero sí perdí la casita donde habitaba, que no pagaba riendo. Harta plata sí llegó, pero ¿qué pasó? Que la gente se aprovechó de eso y se llenaron los bolsillos, fueron ellos los funcionarios. Ramona Praez, coordinador de veeduría de la reconstrucción de Mocoa, informa que las soluciones de vivienda no han podido ser entregadas en su totalidad a la fecha. Solo han construido 300 viviendas. No entendemos el por qué la plata aparece en las cuentas de ahorro y es que ganando intereses. Esa es la angustia de la veeduría ciudadana hace cuatro años que viene exigiendo la participación ciudadana efectiva. La reconstrucción y ampliación del acueducto de la ciudad no concluyen. El 70% de la ciudad tendrá agua, pero no será potable, según los veedores. La nueva plaza de mercado aún no comienza su construcción, al igual que las nuevas obras para la construcción de la cárcel por un valor de 70 mil millones de pesos. Seguimos con la angustia total, un abandono total de todas las obras para la reconstrucción de Mocoa, una ineficiencia, una ineficancia en el manejo de los recursos. A la fecha, también se han construido tres puentes en las vías alternas, comenzaron las obras del nuevo colegio, se entregó la subestación eléctrica a Renacer por un valor superior a 54 mil millones de pesos, pero los damnificados manifiestan que si las autoridades no avanzan en las obras, ellos tomarán los predios dispuestos para la reconstrucción. Ese lote es nuestro, entonces toca a cada uno que coja su lote y hacer lo que más se pueda, que son ranchitos de tabla o borrado en plástico. A cuatro años de la tragedia que enlutó a Colombia con la avalancha en la que perdieron la vida más de 320 personas, los afectados siguen pidiendo al gobierno nacional que su municipio sea reconstruido en el menor tiempo posible. Pero, ¿qué pasó con las obras? ¿Por qué no se han terminado los trabajos en Mocoa? Hablamos con el alcalde de la población. Este es el balance cuatro años después. Cuatro años después, los mocoanos siguen viviendo las consecuencias de la avalancha. El rezago en la reconstrucción de la ciudad se debe en gran parte a la pandemia. Y el año pasado tuvimos que lidiar con doble calamidad pública, la reconstrucción de la ciudad y la pandemia. Parte de los recursos de la reconstrucción que está en cabeza del gobierno nacional no han sido asignados. La obra más adelantada es el acueducto, que tiene un avance del 80%. Le sigue el colegio con un 40% de avance. El plan de vivienda es uno de los más atrasados. Solo han sido entregadas 300 de 1.200 casas. El avance es apenas del 20%. Las obras de mitigación para evitar más tragedias aún están en el papel. Y esta inversión es la que va a permitir salvar la vida de los ciudadanos de Mocoa en caso de que ocurriera otra avalancha. Y todos conocemos que estamos en el pie en monta antitomazónico y que las probabilidades de que vuelva a ocurrir una avalancha pues están ahí. El gobierno nacional reconoce los atrasos. Todo el año 2020 paralizados en este proceso de reconstrucción. Sin embargo, nos comprometimos a reconstruir a Mocoa y vamos a poder cumplirlo. Y pactó nuevos compromisos. Antes de diciembre 31 del año 2021 vamos a entregar 390 viviendas y a más tardar en julio del año 2022 vamos a entregar 519 viviendas. Las autoridades locales dicen que también se debe trabajar en una reconstrucción social y psicológica del municipio. Y es momento de iniciar un recorrido por las regiones del país para ver cómo avanza la Semana Santa y también conocer las diferentes medidas de las autoridades locales para evitar las aglomeraciones. Es así entonces como vamos a Medellín porque allí se aplicó toque de queda y por cuenta de ellos se generaron grandes congestiones en las principales vías de la ciudad. El siguiente es un informe de nuestro compañero Daniel Cañas. Cordial saludo para todos los televidentes. Les contamos que ayer las vías de la capital antioqueña colapsaron debido a que muchas personas minutos antes de que comenzara a regir el toque de queda en la ciudad se desplazaron hacia sus casas provocando alta congestión vehicular en las vías de Medellín. Sin embargo, muchas personas que cumplieron con la medida otras fueron sorprendidas por las autoridades. 369 comparendos se interpusieron en la primera jornada de toque de queda el día de ayer en el área metropolitana. 300 corresponden en la ciudad de Medellín. En el video se observa la avenida San Juan y la avenida Ferrocarril colapsadas por el tráfico minutos antes de que comenzara a regir la medida de toque de queda en toda Antioquia. Se aplicaron cerca de 250 comparendos por perturbación del alto volumen y factores que iban en contra de la convivencia ciudadana. 126 casos por riña 73 por violencia intrafamiliar 61 fueron trasladados al centro transitorio por protección por incumplir la medida administrativa. Según las autoridades van más de 4 millones de vehículos que se han desplazado por todo el país en el inicio de Semana Santa. Las cifras de comparendos por violar las medidas de restricción en todo el país superan los 10.000 casos. Reitero 11.037 comparendos han sido impuestos por la Policía Nacional. entre ellos y desafortunadamente 1.628 por participar y estar en riña. Es importante entonces recordarle a las personas del departamento de Antioquia que el toque de queda comenzó a regir desde el día de ayer desde las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana y así sucesivamente hasta el lunes de Pascua. Informó Daniel Cañas RTBC Noticias Conectados 24.7 Daniel muchísimas gracias por esa información pero ahora nos vamos para Cali porque se registró un siniestro vial en la vía Pradera Palmira que dejó 5 personas heridas. Pero no todo es negativo Damaris pues porque definitivamente tenemos que tener en cuenta que allí se presentó una actividad bastante ejemplar por parte de los ciudadanos y es que los caleños según el balance entregado por las autoridades de la región en el primer día de restricciones de Semana Santa realmente mostraron buen ejemplo. Cinco personas resultaron heridas en un siniestro vial en la vía que de Pradera conduce a Palmira en el Valle del Cauca. El hecho ocurrió por la colisión de tres vehículos. Los lesionados fueron llevados a diferentes centros asistenciales. Entre tanto las autoridades de Cali entregaron un balance positivo en el primer día de toque de queda y demás restricciones. Y en nombre del alcalde Jorge Iván Ospina a todos ustedes muchas gracias porque son primeros respondientes. También se acató la medida de prohibición al ascenso a los cerros tutelares y ríos de la ciudad. Y aquí el protagonista de esta historia hoy es la ciudadanía de Santiago de Cali que en forma absoluta y unánime se abstuvo de subir a los cerros tutelares Cristo Rey Tres Cruces Virgen de Llanacona. Según la policía se redujo en un 70% las llamadas a la línea 123 por indisciplina de los caleños en las calles. Y cerramos el recorrido de regiones en Cartagena porque hay noticias con Transcaribe. Llevar Pinzón los saludamos para preguntarle si hay acuerdo o no para mantener en operación el sistema de transporte masivo. Buenas noches. Hola, buenas noches para usted y para nuestros televidentes. Pues le cuento que sí hay un acuerdo luego de que el alcalde se reuniera con los operadores que estaban exigiendo el pago de un dinero que se les adeuda ya hace varios meses y es que Transcaribe ha registrado varios problemas financieros. Pues este acuerdo permite que el sistema vuelva a funcionar de manera normal lo que quiere decir que ya se va a poder cobrar los pasajes para usar el sistema de Transcaribe. Escuchemos lo que dijo el alcalde. A partir de mañana está funcionando Transcaribe otra vez y la gente se va a bajarse del bus para subirse al bus. Nuevamente se sube el switch y opera Transcaribe. Mire, y es que ya se está gestionando por parte del gobierno nacional una línea de crédito en FinDeter para que se le puedan inyectar recursos a Transcaribe y de esta manera se puedan subsionar esos problemas económicos que se vienen registrando ya hace varios años. El llamado que le ha hecho la ciudadanía al alcalde es que bajo ninguna circunstancia permita que Transcaribe deje de funcionar porque ese es el medio de transporte de miles y miles de cartagéneros. Yo me despido con esta información desde la ciudad heroica J. Iván Camilo Pinzón RTBC Noticias Conectados 24-7. Muy buenas noticias entonces para los usuarios de Transcaribe pero nos vamos a otra noticia y un incidente personal y lamentable protagonizó el volante Freddy Guarín en Medellín. La policía recibió una llamada por violencia intrafamiliar y debido a su alto grado de exaltación el jugador tuvo que ser trasladado a un centro médico. El equipo y sus compañeros expresaron todo su apoyo al mediocampista en este duro momento que atraviesa. Estas imágenes corresponden a un incidente de violencia intrafamiliar que se presentó con el mediocampista Freddy Guarín en Medellín. La policía atendió una llamada que recibió de los padres del jugador. Se encontraron unas lesiones personales al interior de una vivienda en donde estaba el hijo protagonizando una riña contra sus padres. Fue necesario tanto para la integridad del jugador como para la familia conducirlo a un centro asistencial. Desafortunadamente también allá tuvo un comportamiento no acorde y empezó verbalmente y físicamente agredir tanto a los policías como al personal médico y enfermeras. Recordemos que el volante pidió una ausencia temporal al cuadro azul debido a situaciones familiares. El equipo y compañeros expresaron su respaldo. Millonarios Fútbol Club lamenta con tristeza los hechos ocurridos el día de hoy con Freddy Guarín. A su familia todo nuestro apoyo. Estaremos a su lado para que reciba la ayuda profesional que lo pueda sacar de este crítico momento. Es mucho lo que le ha entregado al fútbol colombiano y siempre agradeceremos su amor por millonarios. Fuerza Freddy. Sabemos que su fortaleza lo sacará de este momento para así seguir demostrando su grandeza. La policía evalúa posibles denuncias por ataque al servidor público. Bueno y llegó la hora de los deportes con nuestro compañero Camilo Pérez pero antes de darle la palabra a Camilo quiero saber ¿cuál es ese juego? Camilo Pérez 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 RTBC Sistema de Medios Públicos por los premios India Catalina que logramos este año. Es un reconocimiento al esfuerzo por acercarnos a los colombianos con proyectos creativos en múltiples formatos, siempre pensando en todas las audiencias. Es una noticia que nos llena de alegría por la relevancia y el respaldo a los medios públicos en circunstancias tan desafiantes como la de la pandemia en donde seguimos apoyando al sector audiovisual para generar contenidos y coproducciones de gran calidad. Un agradecimiento enorme a todos nuestros colaboradores de RTBC por el talento y la pasión que le imprimen a cada proyecto que realizamos. Felicitaciones también a los demás colegas ganadores. Premios India Catalina edición número 37 RTBC Sistema de Medios Públicos Estás viendo RTBC Noticias Y RTBC Noticias se solidariza con la búsqueda de Sara Sofía. El primero de abril se completan 77 días desde su desaparición, precisamente hoy jueves. Así es y Colombia continúa atenta a esta noticia y usted puede ayudar si tiene información sobre su paradero. No duden en comunicarse con las autoridades al número telefónico 305-747-7809. Fueron capturados los presuntos asesinos de un hombre que intentó evitar que robaran el celular de su hijo en el norte de Bogotá. Estas cuatro personas son señalados de haber participado en el homicidio que fue corroborado por las autoridades con los registros fílmicos en los que se evidencia a estas personas golpeando con objetos contundentes a la víctima. Nilsson Hernández, de 47 años, murió por las heridas que le causaron. Los capturados deberán cumplir medidas de aseguramiento en centro carcelario. Y llega el mercado de Coproducción 2021, un espacio creado para sumar esfuerzos con creadores independientes y así realizar proyectos de todo tipo de género, formatos y temáticas. La recepción de proyectos será a partir del 5 de abril hasta el 3 de mayo en proyectasenalcolombia.tv slash mercado. Así iniciamos las noticias de actualidad. El Jardín Botánico mantendrá atención al público durante la Semana Santa, realizando recorridos guiados en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Tan solo hay que hacer una reserva en la página web. Los invitamos entonces de manera muy especial a que vengan a disfrutar una de las mejores colecciones de flora que tenemos en Bogotá. CSI Las Vegas regresa en el 2021. Tras 15 temporadas que sumaron en total 377 episodios y un receso de 6 años, se anunció la decimosexta temporada que contará con algunos personajes de la historia original. Esto hace parte de la celebración por los 20 años de esta mítica serie de ficción. Héroes, Silencio y Rock and Roll es el título del documental sobre la agrupación española Héroes del Silencio. Este proyecto audiovisual será estrenado el próximo 23 de abril en plataformas digitales. Bajo Fondo y Natalia Oreiro unieron sus talentos para realizar la canción Listo para Bailar, un EP que cuenta con unas partes en español y otras en ruso. Y los artistas colombianos continúan consolidándose en varios géneros musicales. Es el caso de Chaira que retoma su faceta como cantante con una nueva propuesta, una canción que seguramente pondrá a pensar a más de otra. Chaira retoma su carrera musical con un álbum que será estrenado a mediados de este año. Desde larga duración ya se conoció la canción Córtame. En realidad se refiere a terminar una relación, a terminar lo que ya no funciona. Un trabajo discográfico inspirado en esas relaciones sentimentales que se vuelven monótonas y es mejor decir adiós. Que si me identifico no me acuerdo. De pronto me identifico, no sé, no le tengo a la mente eso. La puesta en escena del videoclip utiliza los recuerdos como base fundamental en la narrativa. Eso fue idea mía, eso de los recuerdos fue idea mía porque en realidad cuando uno siente que algo se está dañando uno acude a los recuerdos. Una canción que define a Chaira como abanderada de la música regional colombiana. Con mi vida y mi recuerdo usted lo morra. Y lo mejor es que es santandereana con sello Santander. Orgullo, orgullo musical, por supuesto. Bueno, así llegamos al final de la emisión de RTBC Noticias fin de semana, conectados 24-7. Damaris, Camilo, nosotros nos encontramos muy puntuales mañana a las 7 de la noche con más información de la actualidad colombiana y por supuesto ustedes también deben seguir conectados en www.rtbcnoticias.com Paso rápido, chao. RTBC Noticias emisión fin de semana A continuación Venezuela en la casa